Hola amigos, bienvenidos al Rincón de Ángela. Hoy os traigo las novedades en servilletas para decupas y además os cuento dónde las he comprado. Así que si quieres saberlo, quédate a ver el vídeo. Voy a empezar por enseñaros el papel soft o papel japonés, que es un papel muy finito que me habéis visto utilizar en algunos tutoriales. Como os digo, es muy finito, viene protegido por otra lámina de papel más grueso que retiramos para hacer los trabajos. Y este papel tiene el mismo grosor que una servilleta, tan solo 15 gramos, pero es mucho más resistente que una servilleta, no se arruga y lo podemos reposicionar. Siempre me preguntáis qué tipo de pegamento tenéis que utilizar. Yo utilizo esta marca y dentro de esta marca hay bastante gama. Está el especial para papel, este rosa que tiene brillantina, el morado que es el de las servilletas, que es especial para servilletas de papel porque tiene una textura muy líquida. Y el mate, que es el que yo utilizo normalmente porque, bueno, todos valen para todo, pero el que más me gusta es el mate porque no añade ningún tipo de brillo al acabado del decupas. Os dejaré el enlace a estos productos debajo en la cajita de información del vídeo. Y si tenéis alguna duda me lo podéis dejar también en comentarios. Y ahora paso a enseñaros los papeles que he pedido este mes, que he comprado este mes. Son, como os digo, papel soft o papel japonés. Y estas láminas primeras son de mi colección, de mi segunda colección, Happy Flowers. Este papel, como veis, aquí, Happy Flowers y del rincón de Ángela. Pues este papel solo podéis encontrarlo en la tienda de venta online de servilletas y papel para decupas, dipinto, diplú. Os dejaré el enlace a esta tienda debajo en la cajita de información. Ahí tenéis disponible mi colección, la primera y la segunda. Y como os decía, esta lámina es, como veis, para hacer un reloj en cualquier tipo de formato. De reciclaje o en un trozo de madera, bueno, donde queráis. Tiene la parte del reloj y esta parte de abajo, que es, digamos, un complemento. Que podéis usarlo junto con la lámina del reloj o para hacer otro trabajo diferente. Ya tenéis en el canal el vídeo de cómo hacer un reloj con esta lámina. Lo publiqué la semana pasada. La siguiente lámina son unas hortensias en diferentes tamaños, más pequeñas y un ramo más grande. Y también algunas mariposas. Esta lámina también es de mi última colección y tiene dos cuadraditos para hacer dos cuadros. Hay otra lámina complementaria a esta, en colores diferentes y a los laterales lleva también un añadido por si queréis utilizarlo en el mismo trabajo o en otro trabajo diferente. Esta lámina también está diseñada por mí y se complementa con la siguiente porque tiene la misma paleta de colores como podéis. Podéis utilizar las juntas o por separado, pero como veis combinan perfectamente. Esta lámina también, si podéis soñarlo, podéis hacerlo. Pertenece a mi colección y como veis son unos colores súper alegres y muy bonitos. Y por último esta lámina de flores tan bonita que es de la colección de Jovanka, del canal Jovanka Art. También la tenéis en exclusiva en Dipinto Diblu. Y ahora a continuación os voy a enseñar las servilletas de decoupage. Las servilletas que he elegido para los trabajos de este mes. Mientras te enseño las servilletas, te cuento que Dipinto Diblu es una página de venta online de servilletas para decoupage, papel de arroz, cromos alemanes y multitud de papeles diferentes. Incluso scrap. Tiene más de 4000 modelos diferentes donde elegir y un apartado donde puedes contactar con ellos por si tienes alguna duda. En Dipinto Diblu hacen envíos a todos los países, así que no tienes excusa. En fin, cualquier duda que tengas te dejaré toda la información debajo del vídeo. Donde pone mostrar más o una flechita, le das y sale un desplegable con toda la información y el enlace a esta página. Recuerda pasar por el apartado de últimas novedades porque ahí tendréis ofertas y servilletas a muy buen precio. Además de papel para decoupage, han traído decocalcas, papel para transferencias y papeles de scrap preciosos. Como habéis podido ver, he traído algunas servilletas de navidad. Esto quiere decir que próximamente empezaré a trabajar para hacer los tutoriales de navidad, que posiblemente empiece a ponerlos en YouTube en octubre o noviembre. En la propia página tenéis todo ordenado por apartados y también tiene por etiquetas. Por ejemplo, si quieres buscar rosas, pues escribes en el buscador rosas y te salen todas las servilletas que contengan rosas. O de comunión, o de boda, o de cualquier tema que estés buscando. Como ya os he comentado, tenéis un apartado que pone contacto, donde podéis hablar con ellos directamente por si tenéis alguna duda. También hay un apartado de dudas frecuentes con cualquier tipo de pregunta que puede ser que tengáis y ahí encontraréis la respuesta. En cuanto a envíos, precios y muchas cosas más. Fijaros qué bonita esta de la seta, me parece preciosa, unos colores marroncitos muy bonitos. Corazón con flores. Esta, que os comentaba, viene en dos formatos. Es la misma servilleta, pero viene en tipo blonda y en servilleta normal. Esta también, que viene en tipo blonda, fijaros qué bonita. De este tipo de servilletas cortadas en blonda, tenéis un montón. Me gustaría que me dejaseis en comentarios qué material os gusta más para hacer el decoupage. Si las servilletas, el papel de arroz, el papel japonés, los cromos alemanes... Qué tipo de papel es el que más te gusta para el decoupage. Y ya sé que me vais a decir que me repito mucho, pero siempre en comentarios podéis mirar que, aunque lo repita en el vídeo, siempre hay alguien que no lo escucha. Tenéis toda la información de dónde comprar estas servilletas debajo del vídeo, donde pone mostrar más. Ahí os voy a dejar el enlace a la página y toda la información. Y ya vamos llegando al final. Bueno, como siempre, espero que te haya gustado este vídeo. Y si es así, déjamelo en comentarios, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales, porque así me ayuda a que el canal siga creciendo y yo pueda seguir haciendo vídeos. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete al canal!